Chiclana vuelve a ser el referente para los deportistas del centro de Europa. En esta ocasión han sido 10 los atletas que han tenido la oportunidad de disfrutar de las instalaciones hoteleras y deportivas de las que goza el municipio y que son ya conocidas a nivel mundial. Entre ellos destaca la presencia de Katerina Granz, atreta olímpica del Berlin Track Club, que ha continuado su preparación en Chiclana de cara a los próximos mundiales de atletismo, en los que competirá en la prueba de 1.500 metros, como ya hizo en las pasadas Olimpiadas de Tokio. Además, el resto del grupo son mediofundistas del LG Nord Berlín, que han venido a preparar la próxima media maratón de Berlín, así como distintas pruebas internacionales de 800 y 1.500 metros. A este respecto, el edil de deportes, José Vera, ha destacado que el buen clima y las magníficas instalaciones deportivas y hoteleras llevan consigo que Chiclana siempre haya sido uno de los destinos más solicitados por deportistas de otros países para llevar a cabo su preparación de cara al inicio de la temporada o, en el caso de los equipos de fútbol, para continuar la preparación con motivo del parón invernal de las competiciones, recalcando que este turismo deportivo es muy importante, ya que permite que sean varios los hoteles que permanecen abiertos en temporada baja.